Bueno, pues estamos aquí con un sello de Brasil, este es de 1998, aunque el matasello trae 8 de janeiro de 1998, 99, perdonad, 99. Bueno, 200 años de Alvara, reorganización de correos de marítimo de Portugal a Brasil. Bueno, ahí os lo voy a dejar, un sello de Brasil de 1998, con matasello, 1999, de 1,20 céntimos de real. Ahí os lo dejo, amigos, vamos a ir a por otro.